Bienvenidos, una noche, tarde, día más a este canal Zeiko, A-S-M, M-M-M Hoy voy a estar susurrando, susurrando bastante Y como así de primeros no sabía de qué hablar Me he decidido a buscar unas cuantas, creo que tengo unas 10 10 aplicaciones para Android en este caso Porque no sé para ti obtener nada de iPhone 10 aplicaciones de Android que a mi parecer son interesantes La gran mayoría son desconocidas, entre comillas Porque me vas a hallar quien iba de ti, yo las conocía todas Felicidades Pero digamos que es una excusa para susurrar un poco Si estás en este vídeo para ver aplicaciones interesantes Puedes quedarte, pero que sepas que este es un vídeo de ASMR Eso significa que voy a estar todo el ratito susurrando Para que te puedas relajar Y si de paso puedes ver alguna aplicación que te interesa Pues bienvenido sea Antes de nada Antes de nada Que hoy me acuerdo Antes que nada vamos a dejar Voy a dejarlo os digo Con el comentario seleccionado De el vídeo de ASMR Que es este Muchísimas gracias por comentar Es muy bonito verte por el canal Me encantan tus comentarios Y lo dicho de siempre Si queréis separarse en este apartado Tan solo tenéis que comentar en este vídeo Y puede ser que en el siguiente vídeo aparezca Puesto comentario Es así de simple Y ya sin enredarme mucho más Voy a empezar con las aplicaciones Y bien Empezamos con un cambio de batería De cámara Menos mal que ha sido ahora Y vamos a empezar con las aplicaciones Aquí como veréis Ya tenéis la pantalla de mi móvil Si, se puede ver tranquilamente La hora que es El día que es La batería que tengo Etcétera Vamos a empezar por la primera aplicación La primera aplicación que tenía apuntada La primera aplicación que tenía apuntada Era, no lo sé Porque la tengo en otra En otro En otro En el Google Kips A ver, esperaros un segundo Bueno, vamos a ir un poco por encima La aplicación que yo Digamos que la recomiendo En cuanto a Mantenimiento de teléfono Os enseño Yo uso EF 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 Cleaner Esta aplicación es Lo más básico que te puedes encontrar Bueno, no Lo más básico tampoco Porque solamente Habla de cosas más básicas Esta aplicación simplemente Te elimina Todas las carpetas vacías Que tengas en tu móvil Y tú dirás ¿Para qué quiera eso? Porque total Son carpetas vacías Y total Que voy a tener Tres o cuatro Pues bien Le voy a dar a clean Y vais a ver Que normalmente Yo sé que es verdad Que uso un montón El móvil Y tengo muchas aplicaciones Pero Normalmente Se acumulan Bastantes carpetas Mirad 648 carpetas Aquí veréis Todas 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 las carpetas Que me he borrado Desde carpetas De caché Bueno, en fin Esta es una aplicación Que en su día Pensaba que la tenía instalada Nada Una semanita O lo típico De que te la instalas La miras Y ya está Pero me he acostumbrado A de vez en cuando Ahora igual Hacía una semanita Que no la hacía De vez en cuando Vaciar esto Quitar todas las carpetas vacías Y además Creo recordar Que esta aplicación Aparte de tener Publicidad Como es obvio No ocupaba Prácticamente espacio Entonces Bueno Simplemente No me viene mal Tenerla por aquí Vamos a la siguiente Aplicación Que me había apuntado Es Filmail Filmail ¿Se me había dado Alguien? Bien Esta aplicación Es Es simplemente Para mandar Cosas Grandes Cosas He dicho cosas Porque yo que sé Igual hay algún documento Que es muy grande O sea No es simplemente Para vídeos Pero Tú tienes un super móvil Has grabado Un super vídeo Yo que sé De 600 800 1 giga Obviamente Esto por correo No va a poder pasar Y si Tienes la opción De tener Dropbox Google Drive Y todas estas cosas Pero Si no la tienes Y tienes una mosca Como pasa En este caso Que está Rondando una mosca Por aquí Tienes la opción Digamos La alternativa En este caso Tú puedes poner El destinatario Y luego Te deja Adjuntar El archivo ¿Y qué hace? Simplemente Diríamos que es como Un WeTransfer La gente que conozca WeTransfer Pues Le manda El correo A esa persona Con el enlace Para descargar Yo Os confieso Que aún No he probado La aplicación Hace bastante Que la tengo instalada Si alguien ha visto Mis aplicaciones De móvil Habrá visto Y a día de hoy No he necesitado Usarla Pero Yo la tengo aquí Por si acaso ¿Qué más? Bueno Sigamos Bueno Así Estas no las tenía apuntadas La verdad Pero Fink Fink Es una aplicación Gratuita Que te Bueno Hace días Que no entro Como veréis Que te indica Las personas Que están conectadas A tu misma Wifi Yo Ahora la verdad Es que no la uso Pero antes Al principio Al principio Significa Hace ya Tiepecito Yo Al principio Sí Lo típico De Buscar dispositivos Y cuando los busca Te dice Cuántas personas O sea Cuántos dispositivos Hay conectados En este momento En la misma Wifi El primero es el router Y el segundo Es mi móvil Mi Pocophone F1 En este caso Hoy por ejemplo No tengo ni la tablet Ni la Ni la televisión Ni ningún otro móvil Ni nada Pero si estuvieran Conectados Algún vecino O alguien Que no tuviera Que estar Pues aquí Me saldría Un nombrecito Y diría ¿Qué es esto? Si no es la tablet No es tal No es tal Pues es que algún vecino Me está Churrimangando El wifi Entonces tendría Que hacer un cambio De contraseña Y estas cosas Esta aplicación La verdad es que Tiene mucho tiempo Y no la tenía Apuntada En el En el top de aplicaciones Para contaros Pero bueno Ya que estamos Os las cuento También tenía Esta que no Es que sea Bueno esta La dejo aquí Como apunte Por si alguien Ya sea diseñador O sea Alguien que quiera Hacer alguna Miniatura o algo Quiere saber El tipo de letra Que es La fuente La tipografía Para la gente Que entienda Estas cosas Aquí tú Haces una foto A lo que sería El sitio Donde está La letra Que quieres saber Su tipografía O subes Una captura Y la máquina Te encuentra De qué tipografía Se trata O similar Yo la verdad Es que tenía Otra aplicación What's my phone Pero encontré Esta que A modo de Interfaz Es mucho más cutre La verdad Pero para mí Es mucho más precisa Y no me quiero Enrayar más Con esta aplicación Vamos a seguir Ah bueno Aquí también tengo DroidCam Para la gente Que no tenga Webcam Como es mi caso Esta es Una alternativa Pero estoy En búsqueda De otra alternativa Porque la calidad Cuando hago directos Como habréis visto Es cuadrado Y la calidad Tampoco es que sea Muy buena Y hay alternativas Mejores Pero ahí está También os quería Nombrar Bueno voy a poner Seguramente debajo He puesto 10 aplicaciones Interesantes Pero entre una cosa Y otra Os estoy diciendo más En mi caso La gente que tenga Un Pocophone F1 Y creo que era Un Xiaomi Mi 8 Creo que era este Que no es nuevo Pero tenéis la opción De descargaros Esta aplicación Cámara IR ¿Qué hace esta aplicación? Pues Como veréis Muestra una cámara De infrarrojos En la cámara frontal Puedes Bueno Puedes hacer alguna Otra cosa Grabar Programar un grabado Bueno en fin Parece interesante Para esos No sé Fotos auscuras Que queráis hacer Pues os puede servir Seamos ¿Qué más tengo aquí Interesante? Bueno yo como aplicación Para retocar Imágenes Es la que siempre O prácticamente Siempre uso Es InShot No la voy a Explicar más Porque es Básica Entre comillas Y Que tenía más Apuntado Voy a tener que Ah Bien Voy a tener que Abrir igual El El Testo Aquí tenemos Otra aplicación A ver Esperaros Un segundo Que voy a buscar Ahora vuelvo Bien Ya estoy aquí Tengo esta otra aplicación Que seguramente A día de hoy El día que estamos hoy La habréis visto Salir en muchos anuncios Porque está dándole La publi A tope Se llama Rebase Repace Ahí para que la busquéis bien Y simplemente te cambia Tu cara Con la de cualquier Personaje De los que está Aquí Allí en grande Luego lo que también te hace Es cambiar tu cara En los gifs Que puedes encontrar aquí Puedes incluso buscar los gifs Vamos a saltarnos Esta publicidad tan bonita Que nos ha puesto Y aquí Supuestamente Este Es Jack Sparrow Con mi cara Digo supuestamente Porque al final Esto es inteligencia Artificial No inteligencia Inteligencia Y Y Y de esto Lo intenta Pero tampoco Es que podamos decir Mira este seguramente Será gracioso Tampoco es que podamos decir Al menos en mi caso Si le dan Un airecillo Quizás Pero tampoco Es muy 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 Exacto Así que tampoco Te puedes dar una idea De cómo sería Tu cara En ese personaje Vamos a ver El siguiente Y ya vamos a dejarlo Por aquí Bueno Así que es verdad Que creo que las personas A sí mismas No se ven tanto Pero A ver Este Me voy a poner A la mujer Las personas A sí mismas Yo por ejemplo A mí misma No me veo Prácticamente reflejada Pero Cuando lo hago Con alguna otra persona Sí que le veo Él Esa Es esa persona Es como Le veo una similitud Pero en mi caso No me pasa Y aquí Estoy yo también Bueno Yo ya os digo No me pasa Pero ahí está La aplicación Qué más Luego tenemos Redmi Esta aplicación Sí que la tenía apuntada Para enseñarosla No es tan famosa Pero bueno Esta aplicación Es para Recuperar Fotos antiguas O fotos Porros Volvemos Volvemos a la Inteligencia Artificial Esta Cada día Te deja Convertir Creo que eran Cinco No sé por qué Me sale cuatro Porque creo que No, no lo he usado Hoy Igual han bajado El número Pero cada día Te dejaba Cinco fotos Arreglarlas Tú te vas aquí A De esto Te salen Todas las fotos Las cuales No vais a ver Ahora mismo Pero Voy a entrar En historia Para que veáis Algunas de las Que he convertido Yo Mira Por ejemplo Esta Esta soy yo Voy a hacer un poquito Bueno Voy a enseñaros Esta Este apartado Aquí Esta soy yo Y Lo que hace La inteligencia Es mejorar La foto ¿Veis? Supongo que En el móvil También te puede apreciar La diferencia Y tú Dirás Si no sabes De estas cosas Dirás Abres el photoshop Le pones a enfocar Y te la arregla No Digamos que Que hace su función Bien Obviamente Si tú le pones Una imagen Con Con un punto Que a ti No se ve la cara Pues Lo que hace La aplicación Es intentar Porque al final Lo que hace Es intentar Reconocer A ver si os puedo enseñar Alguna otra A ver Esto no lo vais a ver Porque no No hace falta Que lo veáis A ver si no Alguna otra De cuando yo era pequeña Bueno Mira Esta foto También lo que hace Es esto Convertir las fotos En No sé si se ve En dibujo Esta es una foto De yo Y mi otro gato Este no es Travis Y cuando paso Por aquí ¿Veis? Ha hecho como Un efecto de dibujo A mí particularmente Este efecto No me gusta No me gusta Porque justamente En esta aplicación Ha quedado muy falso ¿Qué más? Bien Aquí tenemos Lo mismo O sea Esta foto Está pasada Dibujo Así Y a ver si tengo Alguna otra fotillo Esta que salgo yo En esta foto Esta foto también soy yo Con otra Otra gatita Y para que veáis Bueno Os voy a enfocar Directamente La cara Para que veáis El cambio Aquí se ve Como es una foto Escaneada Antigua Bueno Antigua Sí Antigua Tiene sus años Y luego El cambio A mí A mí me gusta Particularmente Esta aplicación He ido He ido pasándome Las fotos Antiguas A no tan Antiguas Y está bien Más aplicaciones Una que recomiendo A ver No encarecidamente Porque al final Si no eres de las personas Que Que le gusta Mirar aplicaciones Y comprar por Google Play Digo comprar por Google Play Porque tampoco es comprar Pero bueno Tenemos esta aplicación De Rewards O sea Recompensas Creo que recompensas En inglés Rewards Bueno Simplemente La aplicación Lo que hará es Cada X tiempo Eso sí Tienes que tener Instalada Y la tienes que tener Que no te la bloque No te bloque Las notificaciones Claramente Pero lo que hace Cada X tiempo Es Mandarte Una encuesta Te dice Tú No sé Vas al cine Si no Te gusta Son encuestas Pero en plan De tres preguntas Cuatro a lo sumo Y depende de las preguntas Que te haga Pues te da Veinte céntimos Treinta Yo en mi caso Como veis Ahora mismo Tengo Once Con Dieciocho Euros Me ponen que Dieciséis Céntimos Me caducan En realidad Me habrán caducado Bastantes Céntimos Porque No es que compre Mucho yo Por 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 Google Play Por ejemplo El otro día Para que no Me caducaran Compré En el juego Que está ahora de moda El Among Us Pues me salía Que los muñequitos Estos que te siguen Valían tres euros Pues me compré Un perrito de estos Con este saldo Algo que no hubiera hecho Si tuviera que Pagar De mi dinero Tres euros Por un muñequito Pero aquí Os voy a enseñar Aquí voy a ocultar Mi información Pero si miramos El historial De recompensas Tengo esta aplicación Desde el Desde Pongamos Dos mil Dieciséis Hace cuatro años Que tengo la aplicación Y he ganado Pues A ver Aquí por lo que veo Me ha parecido Que el dos mil Dieciocho No la tengo Instalada Tengo diecinueve Diecinueve Sí Ah pues Sí que la tiene Es Cosa Es del Directo Bueno pues Para que os hagáis Una idea Trescientas encuestas Sesenta Euros Aprox El problema Que hay de aquí Es que sólo Te lo puedes gastar Con Google Play Pero Yo particularmente Voy haciendo las encuestas Y siempre estaba En darte un capricho De alguna aplicación Y tenerla Original Vamos 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 Con la siguiente aplicación SDMite Esta aplicación La recomiendo Si sois De los que Uy no tengo espacio En el móvil O O quiero mirar Mirad Aquí tenemos Un acceso rápido Que te hace Un escaneado Este escaneado A mi parecer No te encuentra Un gran volumen De cosas Porque yo tengo Por ejemplo El limpiador De Pocophone Que es el mismo De Xiaomi Y cada día Me encuentra Un giga Como mínimo Y esta aplicación Bueno Hoy justamente Ya he limpiado El caché De la otra aplicación Pero Esta aplicación Me encuentra Trescientos Megas O así Pero Son trescientos Megas Como que dice Más Profundos Mira Hoy me he encontrado Más Por hablar Digamos Que te encuentra Cosas Que no te encuentra De la otra aplicación Básicamente Porque como os decía Hoy ya he hecho La limpiada De caché De De la otra Pero Lo que me gusta Mucho Mi de esta aplicación Es Irnos aquí abajo Y Analizar Almadenamiento ¿Por qué? Porque a veces O te mandan Un vídeo Por Telegram Que Telegram Ya sabéis Que Te guardan Los vídeos Si no te los mandan Baja calidad Te los guardan En alta calidad Ya sea en Telegram En mensajes enviados De Whatsapp O en la misma carpeta De Whatsapp Veis Yo tengo el móvil A pesar de cosas Pero a veces No sabes Dónde está Lo que te ocupa más A mí Este apartado Me va genial Porque Y ahora aquí Me busca el almacenamiento Y pum Me dice Las carpetas Que me ocupan más Yo entro aquí Y veo Creo que sería La cámara La carpeta de cámara Tengo un montón De vídeos En este caso Veis Tengo un vídeo De casi 2 gigas Que me ocupa Pues eso Y puedo ir directamente Al vídeo Borrarlo Eliminarlo Sería lo mismo Borrarlo Guardarlo Pero sé Dónde está El foco Del problema Y en mi caso Tengo 64 gigas No es que siempre Tenga problemas De espacio Pero para la gente Que tiene 32 O ya Muchas menos Yo siempre la instalo Para ver dónde está El foco del problema Y vamos a seguir Creo que había Muy poquitas Ya A ver También tengo La gente que esté Acostumbrada A Telegram Seguramente me entenderá Whatsapp No tiene la aplicación De La aplicación No La opción De pulsar un botón Y hacer que el audio Vaya más rápido Y está la alternativa De Talk Fast Mira Has ahorrado Mira Me he ahorrado 4 horas y media Hace un montón Que la tengo Simplemente es Tenerla instalada Y activada Y cuando tú Estás en Whatsapp Coges el audio De 20 minutos Que te han mandado Pulsas en Compartir Y compartes con esta aplicación Y esta aplicación Te deja ponerlo No lo puedo enseñar ahora Porque no No tengo ningún A ver A ver A ver Tutorial A ver Que me enseña Mira Es esto Le das Encima Le das A Vale Siguiente Le das En Compartir Y luego te sale Esta ventanita Flotante Tú puedes Ponerla A 1,5 1,75 Y hasta Por 2 Y por 1,25 También Y también Lo que va muy bien Es skip silence O en inglés Que te quita Las partes Donde no hay Donde la gente No habla Y ya os digo A mí me va bien Para estos audios De 20 minutos De 15 No sé Audios largos Y Vamos llegando Al final No sé cuántas Aplicaciones llevo Pero sé que os quiero Enseñar Dos Tres Os voy a enseñar Tenemos TempMile La he usado Creo que un par de veces Esta aplicación Va bien Pues Para registrarte O usar Algo Con un correo temporal Yo qué sé Me tengo que registrar En esta web Para Para esto Pero eso Lo voy a necesitar Ahora Le das Te sale esta página Tú puedes cambiar Este correo Que al final Es un correo Aleatorio Sí Y te crea Durante Creo que eran 10 minutos Una bandeja De correo Esta Tú copias La envías Donde sea Te envían Un correo Sultante Lo recibes aquí Y puedes contestar O lo que sea Pero a los 10 minutos Pum Desaparece La cuenta Así que digamos Que de alguna forma Evitas El envío De spam Hacia esa cuenta Porque todo se queda Aquí Ya os digo La he usado Un par de veces Luego también Tengo Vid Compact No me acuerdo Como se llamaba Esta aplicación La uso Porque Como en el móvil Ahora pudo cambiar Pero como en el móvil Tenía configurado La máxima Grabación De máxima calidad Para grabar Mis vídeos Pues claro Cada vez que hacía Un vídeo Como quien dice Así rápido Yo que sé Un minuto Me duraba Me ocupaba 400 megas Era una barbaridad Con esta aplicación Lo que podía hacer Es bajar Comprimir La Lo que ocupaba El vídeo Digo ocupaba Porque hace días Que no lo uso Pero Me sirve para Reducir el tamaño De los vídeos Yo por ejemplo Si quisiera Ese vídeo de 2 gigas Que os he enseñado antes Mantenerlo en mi móvil Podría comprimirlo Y posiblemente Me ocupara No sé 800 megas No sé Ahora Porque claro Tampoco te lo puede reducir Reducir mucho Poder puede Pero claro Entonces te bajaría la calidad Pero bueno Que sepáis Que existe Esta aplicación Que a mí Me ha dado Bastante bien Para esto Y ya entrando Al final de todo Os voy a enseñar Yuka Que como veréis Hace un montón Que no la uso Y tendría que Bueno Ya sea por curiosidad Probarla Como veis Se trata de Escanear Los códigos de barras De los productos La tienda iba a decir Los códigos de barra Y cuando tú Lo escaneas Por ejemplo Este pan De fibra Y sésamo Este que seguramente Conocerá gente Pues te enseña Las proteínas Te enseña La fibra Te enseña El azúcar Tiene que estar Las trampas saturadas La sal Y el valor energético Y le hace como un Un valoramiento general Por ejemplo Este pan Me dice Que es excelente Y si vamos aquí Este otro pan Por ejemplo Me dice Que es mediocre ¿Por qué? Porque tiene Un alto contenido En sal Y tiene un valor energético De bastantes calorías Luego tenemos Que el resto Está muy bien Y me dice Alternativas Ya os digo Ahora mismo No la estoy usando Pero estaría bien Esto es un día De ir al supermercado Y claro Porque no hace falta Que tengas O sea Estas fotos No son ni mías O sea O sí No Esta foto Sí que es mía Porque no tenían No, no sé De cuál es Esta foto Es rara Porque tú tienes Que hacer la foto Al código de barras No al producto Sí Yo hago la foto Al código de barras Y esta foto Debe ser como archivada No sé Bueno Voy a ir dejando Esto aquí A ver Voy a mirar Pero creo que no me he dejado Ninguna aplicación así Que quería Comentaros Así relevante Creo que no Voy a dejarlo por aquí Básicamente Porque no sé si Voy a ponérmela en el video Básicamente Porque no sé si Lo estaréis escuchando Pero el vecino Ha puesto la música Y yo Estoy escuchando la música Voy a ir aflojando Y Digamos Intentar que no Escuchéis la música Porque Ya llevo un buen ratito De vídeo Por cierto He parado la cámara Esta Sí Creo que la he parado Espero que se haya grabado esto Y Me voy despidiendo Porque ya os lo he contado todo Y tampoco quiero que os interrumpa La música Está Súper animada Que he puesto de vino Así que Sin más Nos vemos En un siguiente Vídeo Descándote Que no Es que Es que Es que Es que Súper animada Bienvenidos Talken No Pasen Universitам Descub irony Bienvenidos Permit